Amigo, ¿pero qué estás diciendo? ¿Pero qué estás diciendo? Eeeh... no Muy atentos porque es que os va a explotar la cabeza ¡Ah! ¡Jama o surzo, Krabberu! ¡Raphael, dono! ¡Sono ude wa ittai! ¡Kinisterna! No puedo creer que sigas con vida Yo te vi morir Sufrí por ti, lloré por ti ¡Ah, me honraso! ¿Nani o takrande iru kawashiranu ga? ¡Kanauta como ake no hitori! ¡Saa! ¡Kizuguche n'xuryo! ¿Hm? ¡Oh! 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 Por mí, sí, agárralo a chingazos ¡Lo merece! Esto, esto se está poniendo ya Cuidado Mames Ese pinche y yo le es bien sanguíneo, ¿verdad, güey? Hasta No, es que no se anda con mamadas Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca ¿Vale? ¡Hijoputa, eh! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Se ha pasado un poco él, eh! ¡Se ha picado, eh! Ya, Perla Estás grande, hija Estás grande, hija Por favor, ya Compórtate como una de tu edad ¿¡Oh! ¡Echo a la mitad! ¡N短い間だった! ¡He'llvey que me sepa la verdad! ¡No tem faites un poder con el último obvete! Me Trust me, que yo cuide ¡Anda un ser mejor mundo! ¡Socando a lo menos mera das diversas ¡Hentaurais encuentro! ¡Te quiero ¡épato! Estas pues de que me hace decisiones ¡Dijo que hay algo que hay que decir! ¡Ay! ¡Campagros, Alfredo de finalement! Ah, ok Sí, supongo que debí haberlo imaginado antes ¡Qué feo! Sí, no ¿Es el último día de escuela, Milja? ¿Usted un poco de dignidad? ¿Cuándo llegas aquí? ¿Nephi y Foro? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Sogun? ¡Qué buena pregunta, men! ¡Ojo a la respuesta! La respuesta correcta Creo que es muy obvio que sí John, ¿viste? La mesera te puso ojos de cógeme No, claro que no ¡Claro que te puso ojos de cógeme! Hoy, hoy Hoy me van a tocar la flauta, ya verás ¡Claro que te puso noch basta! ¡Viste! 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 Gracias.